Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de La Esperanza de Guatemala. Y pues hoy venimos a dejarle su cama a Doña Tona. Ahí viene Ronnie. Pero, bueno, pedimos favor que Doña Elena nos abriera el portón para poder meterla. Hoy llevamos dos entregas. Ya van a ver para quién es la siguiente entrega. Pero una de estas camitas es para Doña Tona. Ahí nos hicieron favor de abrir ahorita para que entre el carro porque las calles de aquí son muy angostas. Entonces vamos a irle a entregar su cama nueva a Doña Tona de parte de nuestra amiga Carmen Marulanda. Ahí está, ya entró. No te ha suelto el chucho, Doña Elena. Buenas tardes. Buenas tardes. No te ha suelto el chucho. No, el chiquito está matando. Ah, bueno. Cómo huele aquí a comida. ¿Verdad que sí? Sí. Ya están cocidos. Ya me dio hambre ustedes. Ah, el aire lo botó. Sí, el aire lo botó. Yo pensé que ustedes lo habían macheteado. No, señor, el aire. Ay, sí, qué aire. Fugieron fuerte el aire, Doña Elena. Nosotros sentimos que ya se venía el palco. No, sí, allá con nosotros sabían cómo soplaba el aire. Daba miedo, la verdad. Y mirar los resultados. Sí, pues todas las ramas de la mata de plátano o banano. Plátano. Lástima, ¿verdad? Ya estaban a punto de dar el... 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 Pero lo botó para Dios, no hay nada imposible todo. Exacto. Él lo crece y él lo bota. Es que daba miedo, ¿verdad? Cómo se oía el ruido cuando venía. Ay, no. Sí, estaba en la tortillería. Ah, en la tortillería. Sí, yo estaba en la tortillería. ¿No le botó la lámina allá? Bien. Le botó la lámina. Ah, nosotros nos daba miedo porque nos soplaba, sentía que nos botaba el aire. ¿Y qué hicieron? Dejaron de tortillar. Dejamos de tortillar. Por eso ahí salí como... Me vine como a las 10 de la noche. Que dejamos de tortillar, pues empezamos con los... Sí, pues. No, y da pena. Nosotros vivimos en medio de árboles. Vivimos nosotros. También. Está en la casa y... Ah, no, usted llegó pues. Ya conoce ahí. Ay, Dios. Ah, igual como así. Le digo a Ronnie. Y el palo de cocinia es frágil. Ese con aire... Sí, es frágil. Igual que el de caimito. Pero miren, este cayó. Sí, es cierto. Y ha hecho varios siding, no lo ha mostrado. Gracias a Dios porque es peligroso. Caimito, si hay con otro. Cayó un palo de caimito. Igual que el mango. ¿Me oí? Buena cantante. Igual que el mango es frágil. Ah, también. Es cierto. Sí. Aquí hay dos palos grandes, Ronnie. Están en la misma baña lenta. Y están cerca de las casas, ¿verdad? Así debería ser así. Ay, no como una basura. Pila es para cantar. Pila es para cantar. Pila es para cantar. Gracias, doña Elena. Gracias. Vamos al bobi. Yo pensé que se había aliviado su hija. No, todavía no. ¿No se ha comido la gallina? Diría mi abuelita. Dice que ahí le está vino su gallina. ¿Cómo? Ah, bueno, ¿para cuándo? Para que se coma su caldo. Para que se componga. Bueno, la otra vez yo tuvimos su camita, doña Zona. La de arriba. ¿No está? No está. Bueno, si no está, pues vamos a quejarla porque no podemos... Para que no siga durmiendo allá en el catre. ¿Qué le iba a decir yo? ¿De qué tiempo se juega? Uno desde temprano. Puede ser que venga ya en cualquier momento. Bueno, que ahí se lleva mucho tiempo también, ¿verdad? ¿A Mazate juega aquí en Atovio? No, hasta Lix de Mazate. ¿Hasta Lix de Mazate? Lix que tiene aquí hace coger los papeles. A ver qué día es salir de un toalí para... Ahora está más peor. Está peor. ¿Cómo mastica qué? La toalla. Ah, mastica la toalla. Yo me imagino que los nervios deberán de estar pero hasta el tope, digo yo. Mastica mucho en la toalla. Vamos a ir a ver allá con Rony, sí. Cuidado ahí. Con permiso. Cuidado ahí, Rony. Cuidado con la trapita. Ahí te vas. ¿Cómo, don Raúl? Hola. ¿Venga, don Raúl? Sí. Voy a traer la otra parte. Vamos ahí. ¿Cómo vas? Vale. De las patas se le olvidó al muchacho, va. La madre. Pero cualquiera lo tiene, hombre. Yo pienso que... Bueno, pero ya le... Lo vamos a llamar que él venga a dejarlas porque como él así se mantiene también entregando camas, entonces, de repente viene más tarde también a dejarlo. O si no, nosotros sino que vamos también a hacer un andado a Mazate. No, hombre, es que qué tráfico y dice que donde nos parqueamos ni tan tiempo para parquearse. Lo tiene que hacer uno todo corriendo, peor en Mazate, que es una ciudad más grande. No, hombre. Cuesta uno. Sí, usted cuesta. Ya uno puede hacer a la carrera las cosas porque lo están presionando. Se nos olvidó. Sí, usted cuesta uno. Muy bien y ya después... Ya después se le colocan, venimos a ponerle las patas cuando venga el muchacho. Sí, pues acá y cuando venga el muchacho a dejar las patas se le vienen a colocar. Esto para arriba. No, el otro para arriba. Ese para arriba. Ahí está. Bueno. Llegó la cama nueva ahí para doña... Para doña... Todo lado. Don Raúl. H. Para que duera más cómoda. Pero no la vayan a vender esta vez. Sí, fue una de las recomendaciones que me dio doña Carmen porque esta cama es de parte de doña Carmen Marulanda. Igual la otra que llevamos ahí también es de parte de doña Carmen, pero es para otra persona. Ya ustedes van a ver en el otro video. Pero una de las cosas que ella me pidió que por favor yo dijera... Y tiene mucha razón, se le da toda la razón porque ella es una de las que dona muchas camas. Entonces, que por favor no se fuera a vender esa cama porque ella cuesta mucho. En estos momentos ella está enferma. Está enferma. Sí, no puede salir a trabajar. Entonces, imagínate el esfuerzo que ella hace. A veces yo he visto que está algo malita y así se va a trabajar. El esfuerzo que ella hace para poder comprar las camas. Entonces, no es posible que pues seamos malagradecidos. Ahí se vendan las cosas cuando a ella le ha costado. Entonces, ella me pidió que por favor se le dijera a doña Tona. Doña Tona no está aquí, pero pues doña Elena le puede dar el mensaje a doña Tona también. ¿Verdad? Aquí está doña Elena. Y pues ella es una... Usted sabe cuánto cuesta a veces poderse comprar uno alguito o no alcanza aquí en Guatemala para comprárselo. Entonces, igualmente en Estados Unidos toda la gente que dona. Por muy 100 dólares, 10 dólares. Todo cuesta. Todo ellos se lo ganan trabajando. Y todo es costoso. Entonces, me pidió ella que por favor, ¿verdad? Que le dijera yo a doña Tona que no fuera a vender la cama. Una, porque imagínense lo que le costó a ella ganar para comprarla. Y otra, se friega doña Tona. Y miren dónde está durmiendo doña Tona. En este camastrón que no tiene ni colchón. Con puro cartón. ¿Qué le costó? ¿Cuántos cincuenta cazales? Vamos, 75. Ah, 75 cazales. 75 cazales. Entonces, por eso doña Carmen, pues. Y antes estaba durmiendo en el piso. Entonces, por eso doña Carmen pidió que se le comprara una cama. Para que ella pueda dormir bien, pues. Y no se vaya a enfermar. Entonces, nos hace el favor, doña Elena, de darle el mensaje a ella cuando venga. Por favor, ¿verdad? Así como ustedes nos estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Que no se vaya a vender la cama, pues, ¿verdad? Porque otra cosa que ella misma ha dicho que con don Raúl ya no puede dormir. No puede, no. Como don Raúl se mueve a puesto también, no le deja dormir. No lo deja. Porque hay momentos en que él sí se deja de mover también, porque ya lo vimos nosotros. Ella se duerme, pero cuando está poniendo un desperto no puede. Y últimamente... No, y ella también se fijaba que le da mucha rastrilla. Ajá. ¿Verdad? No, y que también últimamente se le quita el sueño y no puede dormir. ¿Verdad? También. La verdad es que ahorita está aquí, ella duerme dos, tres en la mañana. ¿Se suena? Porque ella no duerme. Ella no duerme, así pasa todo. ¿Se puede verla ahí? Sí, cuando me da cuenta, a veces oigo que él está hablando, yo me levanto y vengo aquí a ver. No es porque sea mi don, mamá, pero yo vengo a ver a veces, que es bien, y está durmiendo. Pero él sí, está en la tele, levanta ahí, y me dice, ¡ah! ¿Cómo se puede ver el sueño, Juan? Sí. O por el dolor que él tiene. Él tiene pastillas aéreas. Entonces ella no puede dormir. Ella no duerme. Más ella también, porque ella, él le está ahí pidiendo agua, pidiendo pastillas, todo eso. Don Raúl, ¿tiene usted insomnio? ¿Le cuesta agarrar sueño en la noche? Las tres, dos de la muña. Está despierto. ¿Hasta esa hora se duerme? Está por la hernia. Ah, ¿por la hernia? Sí. ¿Le agarra dolor? Bueno. Y duerme, después de que le agarra el sueño en las seis de la mañana, duerme varias horas. Gracias. Gracias. Gracias.